¿Qué tal? Bienvenidos, tenemos un gran invitado en la antesala de lo que es el Día Mundial de la Salsa pero más que esto, queremos averiguar sobre la vida de Charlie Aponte ya tenemos que decir, ex vocalista del Gran Combo de Puerto Rico Charlie, ¿qué tal? Bienvenido a Colombia Bien, bien chévere, bien chévere, gracias al señor aquí ya tú sabes, después de que me tomé las vacaciones en enero yo me prácticamente pasé, esta vez que terminé allá en Colombia en mi última presentación con el grupo y pues ahí, chequeé el celular, he tenido un montón de cosas ahí y han pasado cosas bien interesantes ¿Cuántos días de vacaciones estuvo Charlie? Ah, tuve prácticamente, me cogí casi, casi 30 días 30 días Bueno, alrededor de su vida profesional se han entretejido muchas historias Bandar Muchos supuestos La gente quiere saber de Charlie Aponte Primero, ¿salió peleado con Rafael Littiero o con el manager? No, para nada, para nada, para nada esto es una, o sea, el Gran Combo de una familia entonces, se hizo, yo entendía que había que hacerlo como había que hacerlo yo entendía que no podía cumplir a nivel de, alguna cosa, de las vacaciones que yo quería ir por un lado, entonces pues, pero tú sabes que los, ahí, diga, en todos los lugares hay lo que llaman cambios relacionales en todos los empleos, y aquí pues sucede eso, hay un cambio relacional donde se cambiaron unas cosas que se hacían antes, pues no se podían hacer después pues yo entendía que después de 40 años, yo, era difícil para mí, cambiar mi forma de vida por ejemplo, las vacaciones que se tomaban en una fecha pues yo entendía que, yo tenía que seguirla tomando para compartir con la familia y así lo hicimos, yo hablé con Rafael Littiero y Chévere, e inclusive, con Willy inclusive, yo le dije, mira Willy es el manager él, sí se especuló mucho que ustedes tenían un problema no, 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 para nada, hablamos, hablamos chévere yo le dije, mira, yo realmente, se está grabando un disco y yo dije, bueno, este disco, si se está grabando yo entiendo que, que, me preocupa porque yo, las vacaciones, yo voy para las vacaciones ah, no, no, entonces, hablaba con un papa y me di cuenta que sí, que iba a trabajar el día 4 de enero y yo entendía que yo no podía y, y, y yo pues, eh, dije que como no podía cumplir pues, pues, puse la, puse la renuncia claro, hablé con Rafael y ahí estaban grabando y yo fui al estudio de grabación pero, chévere, así entre Rafael no, no se preocupe, Chávez, que tú está bien y él, sabes, quedamos bien, chévere porque tú sabes que Rafael, eh, cogió un chavaquito de 22 años y lo hizo hombre, lo hizo padre, lo hizo abuelo usted reemplazó a Peñín Rodríguez claro, que era Peñín en el 73 en el año 73 claro o sea, son 40 años de, de, de estar al frente del Gran Combo de Puerto Rico que cambia la vida de, 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 de Charly ya, ya, de dejar una, eh, una, como se puede decir una rutina de verse con los compañeros con los amigos, con los músicos y de repente estar solo claro cambia todo, o sea, cambia todo esto es una vida entera con el Gran Combo lo que pasa es que tú sabes que dice el, eh, en buen español dice el show almost gone el show tiene que continuar sí, claro entonces pues, eh, yo, realmente no esperaba que iba a empezar a, a trabajar tan temprano o sea, me esperaba estar unos, muchos meses tranquilo programando algo y, pues nada, la exigencia del público prácticamente te quiere ver en la calle ¿cuándo viene tu disco? ¿qué vas a hacer? ¿vas a grabar? y, no, y le voy a preguntar de eso ajá porque, eh, una vez que termina, eh, la noticia pasan unos días y comienza también la especulación Charly Aponte está en Medellín grabando con, eh, Diego Galera jajaja eh, Charly Aponte lo llamó, eh, eh, Sergio George de la Ciudad de Nueva York y va a empezar a grabar con Sergio George eh, Charly Aponte decidió retirarse del mundo musical porque ya tiene suficiente dinero para vivir de aquí para adelante jajaja de todas estas tres y muchas más ¿cuál es la verdad? bueno, la verdad es que, cuando yo llevo de las vacaciones yo llevo del aeropuerto y mi suegra me recoge con la doña y el nene y vamos llegando a mi casa y cuando llego a mi casa me chequeo los mensajes ¿cuándo? 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 explotado, explotado, decía que tenía que darle bajón porque ya, ya lleva a borrar el teléfono pero nada, el camino, pues claro chequeamos los mensajes yo miró este mensaje que decía que Sergio George, un mensaje de Carlitos Pérez, de Sony que el mensaje era que Sergio George me estaba buscando y otro, y otro mensaje de, 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 de una, eh, estudio de grabación de Héctor, un amigo que también decía que Sergio George me estaba buscando cuando yo llego a mi casa, le dije, no se va a nadie Sergio George me estaba buscando, me hace un disco ahhh, se me empezó, pero cuándo que esto, yo lo sé, ya voy a ver o sea, pone, yo trato de, me comunica entonces Sergio George como a la semana y hablamos, hablamos, yo me quedé petrificado, o sea, yo realmente, o sea, una amiga mucho serio por el trabajo que ha hecho, es muy querido en el ambiente y sabes que es un profesional y todo lo que le dicen, el rey mida, porque todo lo que, lo que con los dientes y que en ocho y el hombre, los temas que, todo lo que es de una revista tiene olfato tiene olfato pues espérate, entonces me confiesa que él estuvo aquí en Puerto Rico de vacaciones en diciembre y cuando se entera que uno va y dice ¿qué mal? ¿cómo sería eso? Le aponte con Sergio George entonces ahí empieza a buscar mi teléfono pero no lo encuentra en ningún lado y llama y llama a otro mundo, entonces como yo estoy, en donde estoy, en vacaciones, en Santo Domingo tú sabes que uno pone el modo de avión o sea que los mensajes no entran y nada, cuando vengo me encuentro todo eso y me encuentro varios mensajes de varias figuras aquí en Puerto Rico que estaban interesados, que ellos participaran en ciertas cosas ha sido un respaldo increíble y el público ni se diga entonces va a grabar con Sergio George empezamos a grabar ¿ya empezaron? empezamos a grabar hoy el 15 de marzo este lunes mañana mañana comienzan a grabar tienen una primicia ahí tú una primicia si, si este si mañana pues empezamos a grabar que bueno tiene ni claro ya cuantos discos que sonido que sonido va a ser que sonido va a ser eran 10 temas esto me pregunta mucho a la gente claro y Sergio ha sido muy claro con esto él le dice que la figura soy yo y chale aponte, chale aponte, chale aponte que fue la primera reunión que tuvimos y yo le dije a ver acá ¿tú no sabes quién es ese George? le pregunto yo yo creo que la combinación es buena claro y yo entiendo que va y yo no tengo que sonar como de gran cómodo claro que no por respeto inclusive al grupo a la institución número uno del mundo o sea yo yo le voy a pedir un favor cuando tenga el disco me lo envíe que va a ser el primero en colocar en Colombia definitivo vamos a hablar con eso porque me muero de ganas de saber si va a ser esa salsa nidoquina por eso o sea va a ser la tradicional puertorriqueña o de pronto va a ser un poco más suave como la italiana va a ser muy naval el de todo ya tengo hemos escogido temas de estos lados inclusive la gente pensaba que me estaba pidiendo aquí en Puerto Rico todo el mundo sabe que yo tengo una onda romántica yo era primeramente cantante de bolero antes de empezar a cantar salsa desde que tenía por ese año yo empecé a cantar mi primer número movido a los catorce años que fue estoy tan enamorado de la negra y después de ahí merengue y todas las cosas desde los catorce años pero antes que eso yo cantaba danza yo de aquí de nuestro país cantaba me encantaba mucho la música típica también de nuestra cantaba merengue bolero todas esas cosas hasta paso doble cantaba yo en la orquesta y yo me considero sonero yo me considero más un cantante de orquesta intérprete intérprete exacto porque este disco se basa en eso hay canciones claro no podemos dejar de cantar las letras bonitas que mencionan el amor quizás por el lado pero hay otro tema también va a haber un tema que es de mi autoría así también compositor sí sí que va a poner para un tema bien jocoso que habla de cómo se vive en todos los países que no hay tiempo yo le puse tiempo a destiempo porque tú sabes que no tengo tiempo voy para aquí ¿cuánto falta? 15 minutos vámonos no tiene tiempo claro claro y yo me fui por ahí y entendía que era como un mensaje más bien jocoso también o sea habla de cositas que suceden en la vida diaria y hay unos temas espectaculares de Ramosito Rodríguez o sea que Ramosito es un compositor que ha pegado mucho en Colombia muchos temas de Ramosito se escuchan en Colombia no recuerdo el cantante no era de salsa era de pop que decidió hacer un break en su camino recuerdo si fue Sanzo o C porque ya no sabía ni el día ni la fecha en que vivía en que vivía él sabía que se subía a un avión y se bajaba a un avión me gusta eso para incluirlo en uno de los soneros no sabe ni en que hora no sabe la hora que vive es más él se equivocó me contaba en la entrevista me decía dice una vez yo estaba en Perú cantando pero como ya era el avión la subida la bajada el hotel yo no sabía que estaba en Perú cierto y entonces cuando estaba ante el público muy buena noche Chile todo el mundo se le fue encima eso puede pasar yo tuve que parar hacer un año sabático y regresar a la música recargado con otras cosas claro claro pues fíjate yo ahora mismo estoy me comí un tiempo para mí espectacular con los nietos con la familia con todo y ya pues estoy lleno de energía como digo y hasta tengo miedo porque cuando uno está en la casa sin hacer nada le sale barriguita entonces estamos tratando de que no salga charlie y los detractores no dicen charlie está muy veterano para comenzar una nueva carrera no todo el mundo me ha respaldado y tu sabes que la veteranía no tienes un peso no la veteranía con juventud del alma y el corazón combina eso es verdad bueno charlie muchas gracias por venir aquí bueno nosotros nos hemos desplazado con tropicana hasta aquí hasta Puerto Rico usted donde vive aquí en Puerto Rico Caua ¿cuánto de aquí? de aquí estas aproximadamente una 20 minutos 20 minutos por venir un día domingo sacar tiempo de su familia y venir aquí hasta acá y ayer que después empezaban hace reyes y ayer que lleva un poquito tarde el mensaje y yo me preocupa porque yo entiendo que que déjame decirte algo bien importante el cantante o solista o con la orquesta, el que sea, que se crea que es el dueño del espectáculo, está muy equivocado. Yo entiendo que el medio del espectáculo, primeramente, es el público, que es el público. Los medios de comunicación, entonces, nosotros estamos, y nosotros, en ese orden, primero Dios, claro, primero Dios, público, medios de comunicación y después artistas, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos de todo eso, de todo eso, especialmente ustedes. Ahora mismo estoy yo aquí hablando contigo y me están viendo allá miles y miles y miles y miles de salseros, que yo en mi casa no me hubiesen visto. Claro. O sea, y yo entendía que sería chévere, aparte de que todos tenemos una amistad grande de muchos años, yo con Tropicana siempre he estado ahí y siempre han estado con nosotros, con el grupo y ahora conmigo, que me han llamado, siempre estamos en comunicación y te tomaste el tiempo para que hacer esta entrevista y supiste que estaban buscando para que yo lo hiciera. Por favor, aunque quedara tres horas, tenía que estar aquí contigo. Bueno, lo vamos a tener. El teléfono está dañado. Sí, está dañado. ¿Cuándo lo tendremos en Bogotá? ¿Bogotá? Ya, ya mismo. Creo que es el 17, el 16. ¿Y qué repertorio va a cantar? Pues nada, mira, por ahora voy a empezar con los... Hay unos temas muy interesantes.